La jugadora de hockey que nunca se cansa de entrenar, como tampoco de hablar, pero no te cansas de escucharla. Esa que no tiene filtro y te la tira como ninguna otra. Esa a la que le tenés miedo de sus predicciones, porque sabés que al final tiene la aposta. Y por último, esa que tiene el bocho indiscutible. Presentamos a Barbie Rodríguez, con su charla titulada Humanamente Robotizados. Todos los presentes somos humanos, pero nunca se preguntaron qué es hacer tal cosa. Yo, particularmente, sí. Un día, yo estaba sentada en el sillón del comedor de mi casa, con mi celular. Pasan algo de 10 minutos y entra mi mamá y se pone a planchar. Yo seguía con el celular. De repente, se le cambia la cara, se pone toda roja y me dice, ¿no me pensás ayudar o te tengo que mandar un mensaje a ver si activás todo el día con esa cosa? Parecés un robot. Yo me la quedé mirando. Y, obviamente, no le dije nada. Pero, por dentro, pensaba, esta señora está loca. Mirá si yo me voy a parecer a un robot. Hay algo que yo tengo que los robots no tienen. Y eso es la humanidad. La humanidad que está definida como aquello que nos da la capacidad de sentir solidaridad, afecto o comprensión hacia las demás personas. Un robot está simplemente definido como una máquina programada. Decidí dejar de lado mi celular y fui a la calle a caminar, analizaba a las personas de una manera diferente. Caminé, caminé, caminé. De repente, veo un nene sentado en un banco con su robot. Me quedo analizando la situación. Y veo que el nene, con su robot, lo podía abrazar, le podía decir que lo quería. Básicamente, podía decirle lo que él quisiera. Hasta parecía que tenía sensaciones. Que impresionaba con la situación. Igualmente, seguí caminando. Empecé a ver a la gente que me pasaba por al lado. Y lo que vi era realmente triste. Vi una sociedad como Sigmund Bauman, alguna vez en un libro escribió, totalmente líquida. Líquida y no transparente como el agua, porque está llena de valores. Sino líquida porque le faltaba eso que la terminaba de hacer sólida. Le faltaban los sentimientos. Le faltaban las sensaciones. Le importaban más las notificaciones de me gusta que le podían llegar que la misma persona que tenían al lado. No paro de ver personas que lo único que les importa continuar viendo es la serie de Netflix. Mientras tanto, su señor dueño compite con nuestra idea del sueño. Y si hablamos de redes sociales, Instagram y Facebook no se quedan atrás. Pues su dueño no se cansa de llenarse los bolsillos mientras nos ridiculizamos a nosotros mismos. Ah, y no nos olvidemos de los que piensan que con un me gusta van a frenar el cambio climático. Esos son los mejores. Ojo, no les digo esto como un reto. Yo también le dediqué una story a mi mamá y en persona ni un beso le di. Alguien me caía mal, pero Facebook me recordó el cumpleaños. Y dije, bueno, vamos a ponerle feliz cumpleaños para quedar bien. Y ni hablar de las veces que me sentí mal porque tenía pocos seguidores o porque tenía pocos me gustas en mis fotos. Pero eso no es mi culpa. Indirectamente es a lo que el nuevo sistema o el nuevo mundo en el que vivimos nos lleva. Tampoco espero que dejen de usar la tecnología porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la medicina, cada día hace que las cosas sean más fáciles y ayuda a salvar más vidas. O en la escuela, aprendemos más rápido o con más herramientas. Por ejemplo, aprendimos a reducir el papel porque capaz algo que hacemos en una ficha hoy en día lo podemos hacer con diapositivas, etcétera. Simplemente quiero dejarles esta pregunta. ¿Ustedes quieren ser los niños, el niño que juega con el robot o el robot con el que juegan los grandes empresarios? Espero y ojalá sea la primera opción, porque si no, van a vivir toda su vida humanamente robotizados. Porque recuerden, con el mejor robot, cualquier empresario quiere ganar su millón. Imagínense si el robot es humano y la aplicación es todas sus sensaciones y su atención. Gracias. Para terminar, les quería contar que encontré al nene y le pedí prestado al robot para, nada, hoy mostrárselos. Así que nada, traje al robot para que le salude. Bueno, ahí quedo. Gracias.